José Gerardo Acevedosa, Secretario de Seguridad y Conveniencia de la Ciudad de Medellín. A través del Decreto 0497 de este año, la Alcaldía de Medellín restringe la presencia de menores en la noche, desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Rige a partir de su publicación, que fue el pasado 29 de julio, hasta el 31 de diciembre de este año. Es todos los días y en las siguientes zonas, Parque Lleras, Provenza, Manila, la 33, la 70 y algunos sectores de Candelaria. Lógicamente y oportunamente se van a dar a conocer los sitios específicamente que tienen la restricción. ¿Por qué tomamos esta medida? En el sector se ha detectado la presencia de menores en estado de vulneración, explotación sexual, mendicidad y condiciones de riesgos para la integridad de los mismos. Ya se coordinó con las autoridades de policía, la Alcaldía, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que acompañen el cumplimiento de este acto administrativo. El incumplimiento de esta medida puede generar comparendos, inclusive restablecimiento de derechos y hasta procesos penales. La norma prevé una sección, que los menores estén en compañía de sus padres o su representante legal. Cabe también recordar la recompensa que tenemos hasta 100 millones para estas personas que están instrumentalizando o explotando sexualmente a nuestros menores de edad, niñas, niñas y adolescentes en la ciudad. Esperamos su información. Gracias. Gracias. Gracias.